Música 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 Sala gamna, chobu, sala gamna, chobu Sala gamna, chobu, sala gamna Chob Hu, chobu, sala gamna, chobu, sala gamna, chobu, sala gamna, chobu, sala gamna, chobu, sala gamna... Eba ti chobu, ula la gamna nandi o regandja Hari! ¡Hola! Lube, llube, llube Llobe, lllobe, lllobe, lllobe Llobe, lllobe, lllobe Llobe, lllobe, lllobe